Un cuento zen tomado del libro. El zen habla. Libro de Saichichan. Marzo 2024. No hay muletas. No hay deseos. Un día, Lingi visitó una pagoda construida en memoria de Bodhidharma, el primer patriarca del zen en China. ¿A quién rendirá tributo primero? ¿A Bodhidharma o al Buda? Ni a Bodhidharma, ni al Buda. ¿Y ellos qué te hicieron? Antes de que pudiera contestarle, Lingi, dio media vuelta y se fue. Al buscar al Buda, lo perdemos. Al buscar a Bodhidharma, lo perdemos. Lo más valioso está en nuestro interior, el propio ser. Si buscamos objetos externos, perdemos nuestro ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!